Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero decir, escúcheme por favor. Usted se ha comunicado con la Clínica de la Paciencia. Si es afiliado, marque uno. Si se encuentra en una crisis emocional, marque dos. Si tiene alguna queja, marque tres. Si llama para saber el costo de nuestros servicios, marque cuatro. Para repetir este menú, marque cero. En la mayoría de las empresas y organizaciones públicas y privadas, cada vez que llamamos nos atiende una máquina con una serie de grabaciones que nos indica las opciones a seguir, para después de varios minutos, lograr establecer contacto con una persona. Este proceso es enfadoso, pues se pierde tiempo. En algunos casos, es imposible ser atendido por otro ser humano. Las personas por naturaleza necesitamos ser escuchadas, y de manera pronta. Una de las habilidades que casi no desarrollamos es precisamente aprender a escuchar. Le ha pasado que usted le habla a su interlocutor y antes de que termine, la otra persona ya está respondiendo. Somos como esas máquinas contestadoras que sueltan la información cuando llamamos, pero no nos escuchan. Obvio, esos sistemas no están diseñados para comunicarse, sino para informar. Los seres humanos no somos máquinas programadas para emitir un mensaje. Fuimos creados para comunicarnos, y cuando esto no ocurre, se debilitan matrimonios, relaciones de padres e hijos, relaciones laborales y de otros géneros. Muchos suicidios se dan porque las personas presas en su soledad no hayan a quién ir para ser escuchadas y guiadas sabiamente en sus crisis. Lo bueno que destaco de las máquinas contestadoras es que nos obligan a escuchar, que precisamente es lo menos que nos gusta hacer, al punto que nos dan la oportunidad de volver al menú principal para oír las opciones que por desatención se nos pasan por alto. Santiago el apóstol bíblico dice al respecto, Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Todos queremos ser escuchados, pero no todos queremos escuchar. En esto somos egoístas. Se ha puesto a pensar cuántos problemas nos evitaríamos, cuántos suicidios, cuántos hogares rotos, cuántos hijos en las drogas o en la delincuencia, cuántos niños no serían abusados si tan solo nos esforzáramos por escuchar atentamente. Pero lo más impactante es cuántas almas irán al infierno por no prestar atención a la voz de Dios. La Biblia hace este llamado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hebreos 3.15 Edifíquese escuchando Nuevo Continente 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org Whatsapp más 57 311 830 4162 Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!